Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy les traigo un cover de la banda Miró Esta canción se llama Aférrate Les voy a estar dejando aquí en la descripción el enlace para que vayan a escucharla Y pues va con mucho cariño para ustedes Espero que les guste Aprendes a vivir Poniendo en pausa el tiempo en tus ojos Hay un mundo afuera que te espera Solo para ti Aférrate a la vida, no la sueltes Que todavía no termina Aférrate a la vida con los dientes Y no te dejes caer La gente vaga como fantasmas Tu luz los hace respirar Si sientes que la vida se te escapa Y en un instante más te olvidará Aférrate a la vida, no la sueltes Aférrate a la vida, no la sueltes Que todavía no termina Aférrate a la vida con los dientes Y no te dejes caer Y no te dejes caer Aférrate a la vida, no la sueltes Aférrate a la vida con los dientes Aférrate a la vida con los dientes Aférrate a la vida, no la sueltes Aférrate a la vida con los dientes Aférrate a la vida con los dientes en instagram donde estoy subiendo fotografía de retrato y de otros eventos a los que he asistido y de hecho he asistido a un evento de mirón para que vayan a checar las fotos que tengo de ellos todos los enlaces están aquí en la descripción por cierto si te gustó te agradecería mucho que dejes allá abajo tu like la verdad es que motiva bastante y que comparte la canción eso nos ayuda bastante a nosotros como creadores y pues nada espero que te haya gustado muchísimas gracias por todo cuídense mucho lávense las manos pórtense bien y pues no salgan a la calle acuérdate quédate en casa chao